Sí, sí, es el primer día de la etapa maratón, creo que va a ser una etapa muy difícil, muy dura, hemos estado mirando, es una zona muy montañosa donde hay mucha minería, son caminos de la minería que tienen muchos que no tienen salida, tienes que estar muy atento y no coger un camino equivocado y después la altura es extrema, creo que vamos a estar alrededor de los 4.000, 4.300 metros de altura dentro de la especial, o sea que es algo que nunca hemos estado, hemos pasado por pasos muy altos pero en enlace, no atacando en una especial, o sea que será duro y habrá que mantener, será difícil mantener la concentración con toda la presión atmosférica que habrá.